Hola que tal amigos, TepalizalanTV, el día de hoy hablaremos sobre una nueva app llamada V-Box, que estaría llegando a Nintendo Switch próximamente. Muchos sabemos que la Nintendo Switch sufre por falta de sus funcionalidades para la comunicación online entre jugadores, cosa que su competencia tiene muy bien instalada con sus chat de voz y además también la capacidad de streaming en directo. Nintendo prometía el chat de voz con el servicio de Nintendo Switch Online, pero este no era el que muchos usuarios esperábamos, ya que para comunicarnos en nuestras partidas debemos tener un teléfono móvil cerca constantemente. Pero todo esto cambiará con la llegada de V-Box, una aplicación que funciona en múltiples plataformas y lleva la posibilidad de mantener una conversación de audio al mismo tiempo que se juega sin requerir otro servicio como Skype o Discord. Después de ser comprada por Unity el pasado 29 de enero, los creadores de esta app anunciaron que pusieron a disposición de Nintendo un kit de herramientas para el desarrollo de software y así poder integrarlo en su plataforma. Así cualquiera de los desarrolladores podrían utilizarlo en sus juegos con futuras actualizaciones. Y el primero de estos juegos que usaría V-Box sería nada menos que Fortnite, al que también se uniría el estudio Hi-Rez con sus dos títulos ya publicados, Smite y Paladins. Ambos también recibirían V-Box en futuros parches o próximas actualizaciones. Además, V-Box también ha declarado que ya hace varios meses vienen trabajando en conjunto con Nintendo y que solo faltaría que este servicio se anuncie de manera oficial para que llegue a nuestras manos. Sin duda alguna, esta aplicación sería una gran sorpresa para todos los usuarios y esperamos que llegue lo más pronto posible. ¿Qué opinas tú de V-Box? ¿La has usado antes? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Esperamos que no demore mucho en llegar V-Box a Nintendo Switch y que cambie nuestra manera de jugar juegos con comunicación online lo más pronto posible. Apóyanos con un like, suscríbete para que no te pierdas las novedades del mundo nintendero. Me despido y nos vemos en una próxima. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!